Saludos y bendiciones de tu amigo y hermano Robert Opaureate. En el día de hoy quiero confirmarte que se mantiene el live a las 7 de la noche, horario de Texas, en el cual vamos a estar hablando como el lunes pasado, que estuvimos a las 7 de la noche, igual hablando de asuntos religiosos, pues vamos a hablar hoy sobre ofrendas, baños, saumerios, trabajos, cosas que puedes hacer para salud, para fuerza, para desenvolvimiento espiritual y material con diferentes gorichas, además de cómo atender a tus espíritus también, en tu vida espiritual, en tus muertos. Voy a estar contestando todo tipo de preguntas al respecto, no te lo pierdas hoy a las 7 de la noche, horario de Texas, por aquí, por TikTok, me pueden encontrar en TikTok como Robert Opaureate, para los que vean este video por Facebook o por otras plataformas. Los espero en mi TikTok, Robert Opaureate, a las 7 de la noche. H.O. Loro, un agua.